Me llamo Margo Aguirre, he hecho fundamentalmente teatro, teatro un poco de todo. ¿Pero tú estás loco? ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si me pegas el ruete? ¿El actor? Fantas sin justificar, retrasos, malas contestaciones. ¿Llamaste gorda a una cocinera? Bueno, no la llame gorda, la llame vacaburra. Tres meses enteros de expulsión. Será una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre? ¿Qué está con el niño con Max? ¿Está completamente loco? Es mi padre. Es estricto y serio. ¿Te puedo pedir una guerra? No. Sabría perfectamente qué hacer con el niño. Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército. Si te lo pasas, guay, que te cagas. No os parece ir nada. A ver si eres capaz de obedecer por una vez sin dos. Para variar. Preferiría que no te acercaras a ellos, porque son una panda de delincuentes. ¿Tú qué quieres ser el mayor? Nada. ¿Tú? Nada. Eres un puto chivato y yo no es amigo mío. Tenemos una bestia en casa. Es la edad. Ya se le pasará. Inspectora, ¿la conociste? Cuéntame qué pasó en la playa. Me meto en esto por ti y ahora te cagas como un cabrón. No sé muy bien qué hacer con él. Joder, que no es para tanto, que tiene 14 años. ¿Qué quiere? Solo quiero que se sepa la verdad. ¿Cómo es tu hijo? Es un niño especial, tierno, muy cariñoso, pero a la vez muy independiente. Odia la tristeza y el aburrimiento. Él está lleno de vida. No te hagas mayor tan deprisa. 15 años es mucho para ti. Muchísimo. Es un niño especial, tierno, muy cariñoso, pero a la vez 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 muy cari